qué tal amigos y bienvenidos una vez más a nuestro instagram live hoy señores dos carteleras importantes acabamos de entrevistar nada más y nada menos que junio lake así que podrán ver nuestras entrevistas a través de youtube así que a lo que se perdió la entrevista con lake la pondrán ver allí ley que hablándole un poco de sus experiencias y bueno lo que viene va ahora tenemos un conversatorio sobre redes sociales con nuestro hermano y amigo antonio pues a esta tonio ya vamos a llamarlo a los amigos que están por que estarán por youtube estarán apareciendo esta entrevista con antonio pues a nuestro hermano antonio pues a con nosotros pues a discúlpame los minutos pero tú tienes un tipo que tiene demasiado aceite 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 yo tengo mucho aceite a las ocho estamos viviendo en estados unidos tú crees que tú estás allá en villajuana no espérate espérate hermano mío no me queme dime a ver pues antes señores estoy hablando con un hombre que que lo considero uno de mis padres en este negocio porque a mí me está yo me estoy sintiendo mal porque yo estoy oyendo mucho eso que tú eres mi papá desde cuando yo estoy tan viejo tranquilo antes me decían por ejemplo rafael bello siempre me decían tú eres con mi hermano mi hermanito o mi hermano grande yo bueno pues ya esto es bien pero ya yo estoy oyendo a mi papá yo ay dios mío así que están qué problema no señor vamos a hablar hoy temas interesantísimos no solamente de tu carrera pues la cual estaremos tocando en primer en primera instancia sino también hablando de redes sociales un tema que lo quiero traer aquí no solamente a nivel deportivo sino también a nivel social que mucha gente tiene un instagram tiene un facebook tiene un twitter y se vuelven locos entonces a veces va a sonar feo pero a veces mandan fotos que no tienen que mandar a la muchachita la muchachita manda fotos que no tienen que mandar que pasan con esas cosas interesantes ese tema tú que es de redes sociales y a nivel deportivo sin duda alguna tú eres abrazo hermano dominican players saludo dominican players tú sabes que voy a decir esto y es que tú eres la pámpara de las redes sociales en el reino invernal dominicano por eso la verdad por eso la verdad pues vamos a comenzar por aquí en venezuela oye yo también reí pero es que ya venimos rosario de dominican players me salió con ese y él sabe que a veces a mí se me olvida a mí se me olvida de que yo nací allá y no por nada sino porque yo sé yo me he sentido y me he integrado tanto a dominicano tú sabes ser dominicano y de sentir una pasión y una enorme gratitud por lo que es república dominicana que en ocasiones yo digo guau pero a mí lo único que me falta fue haber nacido en mi país tú sabes un república dominicano pero uno no deja de sentir en ocasiones una cierta clase de sentimiento por por venezuela por mi parte de la familia de parte de padre por mi hermana mi sobrina que está allá que están pasando por una situación un poco bien complicada en venezuela pero sí yo tengo muchas personas me pasa mucho en este ambiente sobre todo en el béisbol cuando ven mi cédula cuando ven mi residencia que dice caracas venezuela la gente dice ah pero todo dominicano yo sí sí pero lo que pasa es que pero imagínate yo yo nunca he tenido pasaporte venezolano yo siempre he tenido pasaporte dominicano tu papá es que venezolano ¿no? sí mi papá era venezolano ok tu papá era venezolano y tu mamá la dominicana ¿no? es dominicana ahí está entonces ahí está la mezcla entre ahora ahora pues antes tú naciste en venezuela y es verdad lo que tú dices mucha gente venezuela brutola como dominicano creo que a mí se me pega cuando viajo allá no relajes sí de una vez se me pega pero es una no sé sabes que hay gente que no se le pega nada a mí se me pega quizás porque hablo tú sabes que yo no tengo por ejemplo una vez yo viajo con mi hermano para allá ya adulto 23 años algo así y a mí no se me pegó porque hablaba con él mucho y como hablábamos normal como dominicanos no se espera pero cuando yo viajé solo que me quedé con mi familia como por 15 días yo llegué con el cantadito pero tú no te imaginas o sea que yo no me daba cuenta y cuando me fueron a buscar el aeropuerto me dijeron ay pero oye lo dice es que no 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 se me pegó se me pegó mírenlo ahí mírenlo ahí pues a donde tú te crías en república no a qué edad tú llegas a la república dominicana esa es la pregunta que va no es fácil decirlo pero lo voy a decir aproximadamente con dos años de nacido mi abuelo trabajaba con Tigre del Licey y fueron a trabajar para lo de la serie del Caribe que el Licey ganó en el 77 este fue el año famoso de que Ricardo Carti dio los 5 honrones que fue el primer récord de honrones de una serie del Caribe 5 honrones una serie que se jugaba en dos sedes y cuando mi abuelo y mi abuela viajaron a Venezuela para lo de la serie del Caribe tomaron la decisión de traerme para la república dominicana para llevarme para allá ya había un proceso donde mi mamá iba a empezar a trabajar y la situación estaba un poquito apretada para poderme dejar en tú sabes con alguien cercano entonces ya mi hermano estaba en el colegio y mi mamá no estaba pasando por una situación muy incómoda con respecto al matrimonio y entonces ahí decidieron mudarse mudarme vení yo primero como quien dice y llegué llegué sin pasaporte llegué sin papel porque ahí cuando cuando el Licei ganó wow mi abuelo trabajara ahí en el Licei yo vine con él me montaron en el avión cargado con Cesarín Jerónimo con Jesús Alou con un uniforme y y arranqué después porque mi mamá vino y me trajo y trajo todos los papeles y todas las cosas pero yo me fui con ellos así wow pues tú eres venezolano tú eres dominicano no no pero espérate estoy hablando de sangre tú eres venezolano sí por el don y tú eres dominicano por tu mamá tú tienes dos nacionalidades que realmente son amantes al béisbol pero déjame decirte una cosa esto es importante ahora que tú estás diciendo que yo tengo doble nacionalidad la tengo porque lo sé pero a mí me quitaron mi pasaporte de Venezuela no yo te puedo decir el año eso fue en el en el 1997 yo iba para un torneo de béisbol y yo tenía mi pasaporte venezolano fui a la embajada dominicana venezolana en en República Dominicana y yo voy con mi pasaporte venezolano pero ya yo ya yo me había hecho dominicano porque yo quería firmar como dominicano cuando yo fui en el 93 y yo fui normal lo más inocente con mis dos pasaportes para que supieran que yo vivía en Dominicana que tenía mi nacionalidad pero que yo estaba buscando mi para el visado sí perdón era un torneo que se iba a jugar en Venezuela y como era venezolano yo fui con mi pasaporte pero resulta que la persona que trabajaba ahí yo no recuerdo quién era que estaba en el gobierno me dijeron de todo yo me sentí horrible porque la muchacha que me agarró en el consulado me dice usted es un traidor a la patria porque yo porque yo me hice dominicano y agarró mi pasaporte y eso así lo sé yo lo recortó no entré con dos pasaportes y salí con uno no sí eso fue cuando yo llegué a mi casa mi mamá se quedó ¿cómo? no, no no era Leonel Fernández estoy hablando del gobierno en en Venezuela en Venezuela y y me quitaron el pasaporte y me pusieron me dijeron a mí nunca se me olvida esa frase y ella dijo usted es un traidor a la patria porque yo me hice dominicano y y entonces nada me quitaron el pasaporte yo más nunca busqué nada mi vida de nacimiento está ahí claro porque sí claro pero yo yo tú fuiste a Venezuela después de eso tú fuiste a Venezuela otra vez después de eso yo pude ir pero viajé con el pasaporte dominicano wow siendo de allá y me acuerdo que todavía fui cuando llega al aeropuerto en Venezuela ahí Mike que tía el el pasaporte dominicano y dice nací en Caracas Venezuela muchos años me dicen ¿cómo qué? sí tú sabes porque normalmente ¿qué es lo que uno hace? uno se hace español uno se hace americano sí uno no dice que venezolano pasé a ser dominicano y más en esa época de Venezuela estaba muy bien tú sabes pero yo estaba bien claro porque a mí realmente a mí me dieron la opción me dijeron mira te queremos firmar pero nos gustaría que porque si nosotros te firmamos como venezolano había que ir a Venezuela eso era un protocolo antes y entonces había que ir a Venezuela y entonces verificar con el atenacimiento si tú estás a dominicano con una extracción de acta te firmamos como dominicano y ya el problema es ese dominicano vamos a ser los dominicanos porque eso no es el problema sí ese dominicano en el 93 el doctor Joaquín Balaguer tengo todavía mi mi documento con la firma del doctor ahí y todo mira dice dice Iván Medina parece que él es venezolano dice él porque tengo que ver en Venezuela Rafael Caldera Rafael Caldera dice él sí que era que era el presidente mira se me olvida el día de esa declaración de mi nacionalidad dominicana habíamos 54 chinos y yo no relajes seguro tú miraste yo vi la lista yo vi la lista y todo era Juan Jorge Juan Díaz Julián fulano entonces yo vi todo era chino todo era chino era chino y después estaba yo ya tú sabes esa época que Jonathan Tiburcio ese príncipe ese es un tolente sí sí es bueno que Jonathan está ahí una de las promesas de 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 lo que son el departamento de analítica de béisbol en el país de nosotros y ojalá personas como él que puedan seguir capacitando a otros que tienen ese interés de aprender forma parte de ABLC que es una de las mejores escuelas de capacitación que hay en República Dominicana que de verdad que a todo el que pueda hacer lo que lo haga porque como yo siempre he dicho el hecho de que tú sepas béisbol no te limita a querer seguir aprendiendo y el hecho de que Jonathan y el Huáscar Beltré tienen esa enorme facilidad de de poder capacitar a los jóvenes dominicanos a que entiendan un poco del negocio porque no es que yo voy a salir y yo voy a ser el gurú del béisbol después de ahí pero entiendes muchísimas cosas sobre todo entendiendo las herramientas que que mucha gente discute sobre todo gente un poquito más avanzada en edad de nosotros que hace entender de que eso es una locura la sabermetría y todo pero señores la gente se equivoca porque cuando la gente estaba cuando salió el slogan cuando salió el porcentaje de envasarse todo eso sabermetría y la gente se rehusó a hacerle casos a eso y ya se usa y se coloca hasta en las pantallas de la televisión y forma parte de estadísticas que la gente le toma en cuenta que cuántas veces fuimos jóvenes y discutimos o nos sentábamos en una esquina quizás contigo a discutir que cómo va a ser que le dan el guante de oro a fulano porque los votantes eran los managers y los coaches cuando había estadísticas cuando hay estadísticas ahora que te dan un giro a todo y te hacen entender muchísimas cosas que tú estabas claro porque tú veías los juegos de béisbol pero tú no votabas entonces al salir esto las carreras salvadas a la defensa todo lo que hay ahora que se puede utilizar como herramienta que suman al béisbol de verdad que tener personas como Tiburcio y como como Beltré que están ahí de verdad que es bueno son personas que saben hacer trabajo y de verdad que les invito a las personas que tienen ese interés de conocer un poquito más de las herramientas de nueva generación que puedan aprovechar el talento que tienen estos muchachos eso es así pues a mil no quiero entrar ahí primero pues a ¿dónde tú practicas béisbol? o sea ¿en qué liga practicabas tú béisbol? guay yo practiqué tarde porque yo nací con un problema de corazón un problema bien complicado yo siempre fui inquieto jugando pelota queriendo aprender pelota y jugaba pelota escondido porque yo no podía yo no podía ni acelerarme ni nada yo tenía un problema de un soplo y estaba en desarrollo y inyección y aquí inyección y allí y cuando nada cuando ya estaba un poquito más creciendo alrededor de tú sabes que todos los muchachitos empiezan desde los 5 años yo jugaba escondido porque mi hermano se iba a jugar con mi hermano mayor me lleva 7 años y mi hermano se iba a jugar pelota y él me llevaba y que yo iba a ver y al final de cuentas jugaba pero ya tú sabes yo no podía ni nada corrí al paso no me podía acelerar y hasta un día que ya mucho tratamiento el doctor Bernardo de Fillón me acuerdo como ahora le dijo a mi abuela le dijo a mi abuela mire cómprale su bicicleta a ese muchacho a ese muchacho ya puede jugar y ese doctor muchacho a mi liga de una vez me apuntaron en mi liga en la liga de Chaguin Gómez que yo empecé ya tú sabes verdecito en pelota en el sentido de jugar en liga claro porque yo jugué fíjate que en el tiempo mío había la categoría que a mí se supone que me debía haber tocado es la que llaman tibos o las que se tiran suave y tú empezabas a batir pero yo tenía 10 años y me metieron viendo picheos los mismos carajitos pichándole a uno y fue complicado porque a mí yo jugaba era así que me tiraban pero nada empecé tarde al Chaguin Gómez y después como a los 14 más o menos 14 no mentira más que si pues San es tan viejo usted es más viejo que yo un abrazo hermano mío mira y me fui para la Manuel Mota como a los 15 años y ahí me junté con José Antonio que jugábamos juntos porque éramos vecinos y ahí empecé ya tú sabes la esa fue el momento ay no pero antes de eso fui a la liga Dompera que ahí ahí conocí yo a Víctor Báez en esa liga para que tú juegas sí ahí estábamos Víctor y yo una liga súper chula súper tú sabes era una época bonita porque era esa época que uno jugaba a béisbol sin pensar en firma ni tú creerte más pelotero que otro porque a mí me van a firmar porque me están viendo yo iba a jugar pelota y lo único que le exigen ahora era que uno fuera a bolo en estudiante por lo menos esa liga sí fuñía mucho con eso mucho de que tenía que llevar la nota cada mes los sábados para tu jugar sí era fuñón y al principio yo era malísimo jugando malísimo jugando y efectivamente fue por un problema que yo no veía la bola y yo lo decía en mi casa y no me hacían caso y yo no veía la bola y yo decía mami no veo nada no veo nada no eres tú que quiero tener lente porque yo hice un comentario un día el único que falta tener lente en la casa soy yo y se llevaron de eso y cuando me llevaban al médico me dijeron mire don ese muchacho no veo ay mi madre y después que me pusieron lente no se me olvida estaba jugando centerfield me dio un mareo por por la transición pero al otro octábado compay palo y palo palo y palo palo y palo palo y ahí fue la cosa diferente pero de verdad que no y la liga Manuel Mota ya tú sabes que ahí uno jugaba y ¿a qué edad Antonio Poesano comienza ya a ver que o comienzan los mismos managers tuyos a verte ya como un futuro prospecto yo te voy a mencionar un equipo que había en la liga Manuel Mota que estaba jugando juvenil pitcher Antonio Poesano segunda base José Antonio Mena señor stop Plácido Polanco tercera la hace Tony Díaz coach de tercera de Minnesota había unos muchachos que estaban ahí que sí que consiguieron becas en Estados Unidos hicieron carrera jugando béisbol otro muchacho que se llama Ray Guzmán que no firmó porque no dio la gana sí porque tenía las condiciones pero realmente el bueno que le ofrecieron el mismo le dio no 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 mi papá me da más de ahí y él era un muchacho en una posición tú sabes ese equipo de ese equipo pues ya tú sabes los nombres muchos de ellos firmaron y jugábamos competencia normal torneo juvenil del distrito torneo clase A del distrito normal a mí me llevaron al torneo clase A pero yo era muy joven para tener clase A pero como yo pichaba y tiraba duro yo opté por ser piche ¿por qué? porque yo nunca corrí yo nunca corría yo bateaba muchísimo tenía buen brazo pero yo no corría entonces me dijeron tú quieres llegar métete a pichar y yo tira buen brazo métete a piche bueno vamos a pichar pero yo pichaba así yo no pensaba ni que bueno todo el sueño de uno fue ser pelotero tú sabes pero nada de de que uno estaba pendiente de que me están viendo ni nada y además en el centro olímpico tú sabes que te están viendo pero tú no lo estás viendo o sea a ti te están acechando pero tú no sabes que te está viendo que eso de un arma de doble filo porque tú te calientas mucho eh si te va mal en el centro olímpico eso se riega al igual que si te va bien eh no se me olvida un try out que yo fui eh donde estaba Mandy Lopes eh y fuimos toditos juntos porque ahí cuando yo yo empecé a practicar con Kansas City fue porque me vio un scout y me dijo eh tú puedes ir a tal sitio y yo dije bueno está bien vamos para allá y y fui a practicar con Kansas City pero nada de seguro tú sabes practicar tirar un bullpen y ya no me dijeron más nada después me llamaron para ir a un try out al centro olímpico y ahí fueron a ver a eh Sergio Núñez que fue prospecto de Kansas City jugó con el escogido y con las aiglas Mandy Lopes ese día estaba Francisco Mendoza un gran prospecto que estaba con Kansas City también Elías Alcedo no muchachos que lo habían sacado de la escuela de los japoneses y lo habían firmado o sea eran tipos que estaban en redes y Mandy Lopes se ponchó cuatro veces ese día tú se lo puedes preguntar a él cuatro veces se ponchó Mandy Lopes y tú sabes qué pasó lo firmaron es cuando las cosas están para ti muchachos mira las cosas están para ti y eso fue eso cuatro ponches cualquiera que se ha dado cuatro ponches van a la cabeza y se van por ahí y ese día lo firmaron porque ellos vieron el talento y todo y cuando me dieron eso yo tiré mi segundo bullpen ya ahí el equipo de Kansas City practicaba en el play de la caoba allá en la zona tanto domingo oeste tanto domingo oeste y yo cogía mi guagua cogía mi voz para caoba y ese día me acuerdo que me dijeron imagínate estaba Luis el mollete encarnación ese día esos tipos viajantes de Kansas City y fuimos y fuimos a practicar a practicar no había traído ni nada me llevó a practicar y como es normal los firmados están de un lado y los minutos estábamos ahí entrenando para que jugáramos juntos pero nada de tú sabes tú sabes quién estaba ahí en esa práctica que no estaba firmado Félix Francisco oyendo ya en esa práctica y estábamos ahí hablando pues yo fundé por ahí y cuando me acuerdo como ahora que el scout que me que me fue y me llevó me dijo pues ah vayas allá practica con un muchacho y yo ¿cómo? tú sabes los toletes los que tenían el uniforme ready de fuera con su apellido yo con uniformitos rugidos tú sabes yo lo que pesaba era 170 libras o sea yo era un fleje yo era una varilla compadre y cuando ya tú sabes que te digan a ti practica con con los firmados mira quién se conectó ahí José Antonio Mena que bueno mira cuando me dijeron practica con los firmados que está ahí disculpa ay pero Johanna sí Johanna sí bendiciones Johanna él me dijeron practica con los firmados yo me quedé wow yo pero ya tú sabes pero yo en mi cabeza no tenía mucho eso de tener de que ay yo estoy firmado nada de eso yo feliz de la vida porque me pusieron a practicar con ellos con los propuestos y con los que están firmados que tenían ya dos o tres años tú diciendo que estaba el molleto encarnación practicando ahí está José Antonio que la aladiada mira y cuando nada yo practiqué normal y tiré jugamos muy bien pero yo no tenía nada seguro y me seguían diciendo mira porque te quieren ver en Fuentancito te quieren ver en otro lado yo trabajaba en publicitaria Interamérica y yo tuve la dicha de tener una jefa que me daba permiso cada vez que yo iba trajado yo tenía una jefa me dice cuando que tú practicas mira tengo que ir para Boca Chica que San Luis me quiere ver y ella me dijo no no tranquilo no venga y yo cobraba y me pagaba mi sueldo en esa publicitaria y me daba mi permiso Lile Esteva que es la vicepresidenta ejecutiva de Indubeca ahora ella me daba me daba los permisos y yo cogí para Boca Chica a mi Roberto Díaz a tirar otro bullpen muchacho al fin cogí mi guagua me acuerdo como ahora mamey y acuario mi guagua en la Duarte me paraba ahí le pasaba por al lado al acuario llegaba hasta allá Boca Chica Andrés Boca Chica cogía mi motor y nada otro trajado no pasaba nada pero yo estaba viendo esa academia que no era una academia era una pensión ahí que había yo nada más decía mi mamá me va a matar me mete a uno aquí en esta jurunela pero más yo lo que quiero es firmar yo lo que quiero es el pelotero mi hermano cuando me dicen al otro día después yo me tiró un bullpen mira que te vamos a llevar donde Ramón Peña un Detroit y yo decía bien pero Kansas City no me llama no me dice nada y entonces bueno cuando yo voy me acuerdo como ahora yo fui a Boca Chica un lunes y el miércoles voy a tirar para Detroit Ramón Peña me llevó me esperó en el Centro Olímpico y me llevó para Toronto para allá para Villa Meya aquí tenían un juego un juego de Liga Instruccional en esa Liga Instruccional estaba Rudy Pemberton Danny Bautista con Detroit estaba un cacho buenísimo que se llamaba Satanás que decía Satanás de Toronto estaba Sandy Martínez oye todos esos tígeres estaban ahí y yo ahí mi bullpen tiro mi bullpen 85-86 y yo ahí tirando mis redes y todo mi baño Ramón Peña no me dice nada viene Ramón Peña y le dice mira él tiró el lunes en San Luis tú sabes ese brazo pero eso lo había dicho él decía que él quería verme como yo tiraba después de haber tirado en San Luis pero ese brazo estaba cansado y yo siempre jugaba los sábados en la Manuel Mota siempre jugábamos los sábados o sea ya tú sabes mi físico no estaba preparado para tanto porque fue de repente dije ve estamos interesados en ti ven empiezas a tirar bullpen entonces ahí fue que yo empecé a trabajar mi cuerpo y y efectivamente ya Ramón Peña no nos interesó tú sabes pasó eso y me llamaron de Kansas City otra vez entonces me fui para Bayona con un coach que teníamos en la liga Manuel Mota que se llamaba José Peña José Peña papá de Fidel sí el papá de Fidel y Fidel también un bebé yo lo conocí un bebé una de las cosas que más me impresionaba de Fidel Fidel tenía como tres años cuatro años Ramón Peña de Pichava pero duro pero duro como si fuera un bp de hombre y ese chamaquito titúa 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 y decía wow y cogí para Bayona en esos tiempos estaba también platicando José Antonio Mena que está ahí y y platicé yo mucho en Bayona y me tocó un bullpen y tú sabes quién es lo que me que echó el bullpen que era el prospecto de los Wysop Neryo Rodríguez ese bullpen lo tiré ese día fue Dios sabes cuando yo te lo digo cuando papá Dios está para ti ese día yo tenía esa reta que yo no sé yo dije yo pero me prestaron el brazo pues me prestaron el brazo ocho siete ocho 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 seis constante entonces en esa época no como ahora que tú a esta hora tú le llevas a un muchacho que tiene ochenta y seis tiene que ser zurdo y tiene que tener como quince años mira dice José Antonio si Antonio hubiera firmado como bateador fuera millonario tú eras bueno tú eras bueno el bateo los paleos sí palea palea todavía saludo a Ariel también que está dinámico desde que comenzamos aquí hablando de 15-07 yo no sé si José se conectó cuando yo dije que una de las cosas que me llevó a hacer piche era porque me habían dicho que uno llegaba más rápido como piche y como yo nunca he corrido y yo jugaba tercera yo opté por ser piche mira paró la alarma eso es que viene fuego por ahí no sigue hablando no entonces el el la transición fue fue complicada porque realmente yo lo el cuando me vieron ya tirando después porque me dijeron que como como tú te sientes yo yo me siento bien y me dijeron mira tú tiraste 87 y yo me quedé como ese día si yo te puedo decir ese día yo me sentí yo dije wow y llegué y chao a la universidad mira porque estaba estudiando publicidad en la universidad y chao así decía este brazo es un tolete y y ahí fue cuando me hicieron tirar me hicieron tirar un bullpen otra vez pero como digo tiraron una cadena y dije déjalo ahí en la cadena a ver no no es un programa me hicieron tirar un bullpen una vez andré lópez cacha el hermano de felix francisco era era y me dijo tú crees que tú puedes ir a la alta gracia ahí en herrera que hay un play yo vamos para allá imagínate tú cogí para allá tiró un bullpen y ahí fue que después que yo terminé él me dio un contrato y me dijo mira el famoso contrato de protección que te dan y que para que tú no te dejes ver por otro equipo por 30 días eso fue Dios me decante ya no 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 Dios me decía aparte del equipo de scout pero ese día fue cacha andré lópez y me hizo un contrato de protección de 30 días ya tú sabes yo que me estaban llamando de los rockies me estaban llamando de del mismo Detroit otra vez y que llamó Peña pero yo había firmado el contrato de protección y me quedé ahí como que bueno está bien pasaron como 7 días pero yo sé que fue lo que pasó que me llamaron me amarró me amarró Felipe Francisco sí a mí un escado Dios mío que había de los rockies con una muy mala pericia que tuve con él después yo te cuento Juananico González ex lanzador de la liga dominicana Wissenberry González le decía él era el escado de los rockies y él fue hasta mi casa y mi mamá y este hombre quién es este hombre quiere firmar pero que yo no sé porque los rockies en ese tiempo daban 1500 1000 dólares yo conocí a un muchacho que le daban 500 y yo yo estaba en la universidad tú sabes yo decía pero mi mamá también mi mamá así yo dije no firmé por 500 firmé por 1500 y yo me quedé ahí y entonces cuando Cacha me dijo que firmara por el contrato de protección yo firmé el contrato de protección pero cuando se enteraron ahí fue cuando Cacha se enteró de que Juananico que estaba preguntando por mí que tú lo vas a firmar tú sabes que se preguntan entre ellos y ese muchacho tú lo vas a firmar sí o no entonces ahí como que se aceleraron entonces me llamaron un día hubo un día que ellos se llamaron a mi casa el 3 de mayo del 93 no se me olvida la fecha yo estaba estudiando con un salón de fotografía en la universidad y me llamaron me llamaron y me dijeron pues San tú estás en tu casa en mi casa yo estaba porque yo no tenía el celular me llamaron y le dijeron tú crees que tu mamá pueda pueda ir para allá para la casa y yo bueno mi mamá está trabajando yo llamé a mi mamá y yo le dije mami mira esta gente quiere que tú estés aquí que yo quiero que van a venir y mi mamá cogió un taxi un apolo y cogió para allá y cuando yo pero yo no estaba tú sabes yo estaba jato tira golpen ese abrazo estaba allá pero era así la cosa antes y el idioma de castellano llegó con Luis Silverio y cuando llegó con Luis Silverio ahí yo dije tiraña pues la vaina en serio porque para tú ver a Luis Silverio era porque ya era algo seguro tú sabes y cuando llegaron ahí empezaron a hablar con mi mamá pero te digo la verdad yo pensé que yo iba a firmar pero no es porque no iba a haber oferta es que yo pensé que mi mamá no me iba a dejar la doña no quería la doña no estaba de acuerdo con eso en ese tiempo no es como ahora que ahora la mamá lo primero que dice va mande la pelota que el muchacho va a ser pelotero no ese coro no estaba no en mi casa no mi casa el muchacho tenía que estudiar y todas las cosas y había que llevar el título a la casa y cuando yo me río porque yo estaba apretado yo decía mi mamá va a decir que era un hombre que se estaba matando porque ese pelotero muchacho apretado yo ni quería yo cuando ellos me dijeron de que vaya tu mamá yo le iba a decir pero es mejor que mi abuelo ese me suelta de una vez si hubiera sido mi abuelo yo decía si, si, si que firme pero mi mamá no pero resulta que efectivamente cuando yo ya se sentaron hicieron los fe y toda la cosa yo nada más hice así mira a mi mamá porque yo tenía 18 18 años y ya yo tenía cédula o sea yo tenía era mayor de edad pero no es como ahora que la gente se escriba yo soy mayor y yo le dije piña compadre y yo ya me diría a mi mamá yo había un 99.3% de que yo pensaba que mi mamá me iba a decir que no y cuando mi mamá dijo no, no él es el que sabe que es el que sabe muchacho venga vamos a firmar y ahí firmé entonces ya tú sabes que yo estudié a ti mi examen de fotografía terminando de firmar se me olvidó todo pero claro todo se me olvidó todo se me olvidó pero yo fui a la universidad ojo con eso no, no, no para que los tigres apunten sí, porque se le olvida eso no, porque es igual que los propuestos de ahora los propuestos de ahora tú le das un millón dos millones tres millones y el otro día le puse tres dólares el otro día yo cogí para mi universidad y avise a los muchachos miren pasó esto pasó cuándo pa 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 eh era José Antonio hey ¿qué es lo que dice José? que él te mató 600 de por mí coño sí José José era necio sí era difícil era difícil José Antonio sí paliaba 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 él se retiró hace mucho porque él le dio la gana pero José dice Joana Núñez nuestra hermana y amiga ¿de cuánto fue el bono? ¿de cuánto fue el bono? pues de 6 mil y 4 mil progresivos oye pero oye pero estaba bien estaba bien pero ofrecieron 2 mil 500 lo que pasa es que cuando ellos vinieron a ver ahí mi hermano tuvo que ver porque le dijo oh pero está la universidad y es verdad yo estaba en cuarto semestre la universidad con todo pero vas acá con todo el respeto a ti con todo el respeto a ti pues San tú no llegaste lejos como profesional que más adelante vamos a hablar de eso tú no llegaste lejos como profesional en el béisbol pero tú firmaste con más bono que Miguel Tejada Miguel Tejada firmó por 2 mil dólares sí pero es que vuelvo y te digo el bono yo cosí lo mío yo cosí lo mío tú sabes porque yo también tenía una condición o sea yo me vine 18 años trabajaba en una agencia de publicidad estaba estudiando publicidad en la universidad o sea era un poquito distinto yo vengo de una clase media afortunadamente tuve la dicha de que mis abuelos me crearon bien y o sea ellos vieron en mí quizá algo que no era lo que ellos estaban buscando por otro lado que era un muchacho que tú le podías a lo que sea el carrito va firmando sabes independientemente que yo me estaba muriendo por por firmar yo tampoco iba a ser quedar mal a mi familia por por el hecho de que quería ser pelotero nada más tú sabes había una condición de de que de que aquí en esta casa hay que estudiar tú sabes que hay que tráeme el título y sabrá Dios en cuanto se fue ese bono mira a mí me llegó el bono como a los cuatro meses una cosa así y eso fue y eso cuando estuvieron que usarse de una vez porque en mi casa llegó el bono y se dañó la nevera se dañó una lavadora que había en mi casa de como de 30 años se enfermó mi abuela o sea pasó todo dale para allá que vamos a hacer yo que sí me acuerdo que no como ahora que los prospectos todavía los prospectos tienen 14 años los prospectos ahora tienen 14 años ¿verdad? y hay equipos que le están le dan de todo le dan de todo indumentaria de todo ese equipo a mí nunca me dieron nada de eso yo tuve que comprarlo todo yo tuve que comprar mis clavos mis guantes incluso bueno José Antonio sabe porque a él fue que yo le regalé la primera camiseta de Kansas City se la regalé a él porque hasta eso me lo quitaban o sea yo practicaba con un pantalón normal y yo nunca llevaba nada de Kansas City ni nada porque todos se lo quitaban a uno imagínate la época es muy distinta muy distinta ¿tú sabes qué? quiero decirle a pues a todos ustedes José está gozando ahí José está gozando eso bueno pues sabes eso es Rachel te manda disculpas eso Rachel que estaba cocinando algo aquí y ya tú sabes en el horno ya tú sabes disculpa al público si es verdad Joana me vi a la carita rico yo cogí muchas luchas porque una vez creía uno que uno es que tú sabes porque uno es blanco tú sabes que en los campos a uno le dicen primero le dicen rubio yo no era rubio y segundo le dicen no porque ustedes riquitos ellos supieran lo que pasa es que también a mí me tocó hacer muchas cosas yo creo que mi papel en la pelota vino a yo simplemente a aprender porque es que yo tuve que ayudar a muchos muchachos yo tuve que ayudar a muchos muchachos a leer yo tuve que ayudar a muchos muchachos a interpretar muchísimas cosas que ellos les pasaba tú sabes yo llevo imagínate eran 30 muchachos en 15 camas camarote abajo de una grada con los baños horribles las condiciones un poquito bien complicadas no eran las academias de hoy en día tan bonitas pero si yo hubiera estado en una academia como la que tiene casa city ahora yo hubiera llegado a leer porque a nosotros ni siquiera teníamos pesas ni teníamos drill para hacer no teníamos play para practicar no teníamos nada de eso mira dice lo que nosotros hacíamos Gindo sabe Gindo sabe y saluda Gindo a Félix Francisco que está ahí con nosotros dice Luis Silverio a los caballos le daba 4000 en esa época dice él pero es verdad es verdad eso si es cierto y muchos me encuentro que me dieron pero de verdad o sea el salcedor lo que había era un play y yo lo único que sabía era correr y soltar de él a nosotros nunca nos dieron nada teníamos un entrenador que lo que era un ex boxeador y ninguno ninguno quería dejarse masaje a él José Sabe el mulo dime tú y ahí estuvo Carlos Febre ahí estuvo Mendy ahí estuvo el Gatico Martínez ahí estuvo Rodolfo Mendes que hubo con los gigantes ahí estuvo Leonel Bacar que es coach ahora con Boston que es coach de los toros Fernando Desque que antes era Fernando de la Cruz éramos un grupo tan bueno pero oye nosotros no nos dejábamos poner la mano a esa gente nada nada ni un masaje ni nada hielo y ya o sea las condiciones eran otras o sea tú no entrenabas como un pelotero profesional como pelotero o sea para ser atleta uno no entrenaba para ser atleta uno no entrenaba para jugar pelota mira dice Anabel O'Gando saludos a ella que prefiere pues San la experiencia corporativa en el béisbol o la del terreno dice ella wow mira debido a todas las experiencias que yo he pasado con equipos de grandes ligas donde he estado en entrevistas y todo donde me ha ido mejor es en el terreno esa parte esa es la parte que más me gusta y desarrollando ya después de adulto la facilidad de tú entender el lenguaje del pelotero el juego mental del deporte en sí es la parte que más me gusta extraño mucho por ejemplo estar presente en un partido como coach o estar presente como se desenvuelven los muchachos porque es que señores no hay nada más difícil que tener a un pelotero que tenga la cabeza metida en otro mundo y no en su juego si tú puedes lograr ayudar a un atleta a que todos sus problemas se los puede uno solucionar aparte y que él solamente se concentre en su juego el pelotero te va a rendir muchísimo muchísimo te va a rendir el pelotero tiene mucha carga emocional mucha carga financiera cuando el pelotero firma yo mismo firmé y se me aparecieron cinco primos que yo no conocía ¿y lo mío? ¿y lo mío? primo, primo ¿y esto quién es? tú sabes yo entonces imagínate el pelotero de clase baja con una necesidad que de una vez tú se cacarea ahora que le dieron cinco que le dieron cuatro que le dieron dos ¿cómo están? esa etapa tuya con los reales de Kansas City que fue una etapa muy buena para ti porque tú estás hablando ahora mismo de la buena experiencia que no fue larga pero aún así fue una gran experiencia para ti fue una experiencia en su totalidad yo no me quejo de nada yo aprendí muchísimo mira cuando yo estuve cuando yo estuve lesionado aprendí muchísimo estando lesionado aprendí cómo son los cachos cómo se manejan los cachos cómo era la práctica de los cachos a mí me encantaba esa posición y José Antonio estaba diciendo cuando a mí me ha tocado cochar en torneo que hemos ido o sea yo me desespero ¿qué pelotero que llegó lejos estaba contigo ahí en la academia en ese momento ¿te acuerdas? sí, claro imagínate Carlos Feble Andy López de ese grupito ya teníamos uno que era grande liga que nos ayudó muchísimo a nivel de orientación y todo que era Hipólito Picharo de los muchachos que eran grande liga a mí no me enseñó nada del gatito porque el gatito se lo pasaba peleando con todo el mundo porque tengo que decir la cosa como es pero sí Carlos Feble o sea que la personalidad del gatito viene de de abajo el gatito se escapaba para jugar gallo cuando se monta que estaba durmiendo a las ocho de la noche claro y bueno y te puedo decir esos dos que son que te puedo decir que llegaron así a grandes ligas y que son mis hermanos que hemos tenido la facilidad de juntarnos y comer juntos sí Eduardo Cedeño Ariel estuvo con nosotros ya mi segundo año él practicó mucho con nosotros yo ahí sí supe que él era hermano de Andúa y de Domingo tremendo muchacho yo tengo bueno no sé 30 años que no lo veo Ozan sale del béisbol debido a lesiones ¿no? salgo del béisbol porque hice lo que normalmente un pelotero no hace y es decir la verdad te explico ya había pasado por dos años de lesiones una lesión en el hombro y después una lesión en el codo que me limitó mucho entonces a mí o a nosotros siempre nos decían si usted tiene un dolorcito dígalo ahora que es mejor durar un mes perdón es mejor durar una semana descansado que un mes sin jugar pelota y yo digo yo soy un tipo que presta atención siempre no como los muchachos que andan tú sabes como los caballos de bocado y yo tuve una lesión me recuperé del codo y me tocó pichar contra los yankees imagínate viajaba el salcedo para el play de la normal que jugaban los yankees esa fue una época que la guerra no había que viajar para la capital porque había poco equipo en el cibao y me tocó me tocó enfrentarme a un pelotero de los yankees me fue bien tiré 5 entradas yo estaba súper recuperado súper bien incluso me habían dicho mira tu pasaporte que se yo cuánto muela todo di que para viajar y entonces cuando yo quizás por el tiempo que tenía sin pichama de 5 o 4 entradas tenía lo que ahora uno llama que es cuando el músculo se cansa que es un dolor en la masa no en el hueso eso es cansancio muchachos yo de mire yo sentí como una molestia pero yo sé que ya el par de días yo me recupero porque eso es cansancio muchachos cuando terminó la liga de verano que prácticamente había terminado ahí en ese momento ya como al meme agarraba y me decía mira te dejamos libre pero espérate ahora ahora que viene lo bueno porque me dejan libre y adivina que fue lo que yo hice porque me dejaron libre me lo dijeron en el play de Bayona allá en por ahí por el red me dijeron me dejaron libre y yo no cogí para mi casa yo cogí para la universidad no a inscribirme otra vez en la tarde cogí para la católica inscribirme otra vez con mi matrícula 910893 agarré con mi universidad y me inscribí tú sabes por qué lo hice porque cuando yo le iba a dar la noticia a mi mamá que me dejaban libre lo primero que mi mamá me iba a decir qué tú ibas a hacer qué tú ibas a hacer entonces entonces cuando ella me preguntó lo mismo que yo sabía que me iba a preguntar yo le dije no te preocupes ya yo estoy inscrito en la universidad nos vemos el próximo segmento no me dijo más nada hay que conocer a los viejos de uno ¿verdad? yo seguía practicando y me han dicho Guananico González mira yo te quiero firmar te voy a esperar te voy a sabes que ya como uno es rilino igual no te dan bono ni nada simplemente tú firmas como agente libre y ya en este caso me tocaba viajar porque yo tenía 20 años y cuando me dice él te voy a esperar en la UFO que hay un tryout yo simplemente quiero que tú tienes un bullpencito ahí vente pichero y yo voy a hablar con los gringos y tú te vas y yo ok está bien agarré muy bien ya tú sabes uno estaba fuertecito en ese tiempo yo practicaba mucho con José Antonio íbamos para el gimnasio Club de la Salud y era diferente el cuerpo estaba más más bueno y toda la cosa ya tú sabes yo estaba tirando 93, 94 cuando voy a mi play a D allá a la UFO yo siempre he sido muy puntual él me dice a las 8 yo te quiero ver allá a las 7 y 15 estaba yo en el play di mi corriita temprano yo me levanté como a las 6 de la mañana y di mi corriita y yo el play pelado el play pelado 8 de la mañana el play pelado 8 y media 9 de la mañana el play pelado yo dije aquí no va a pasar nada no veía nada nada cogí para mi casa yo dije bueno algo pasó llamo a Guananico nada no lo coge no nada yo cuando yo me enteré me enteré que Guananico cayó preso porque es una falsificación de visa y vaya tú sabes que me pasó que yo pensé yo dije esto no es para mí yo dije yo voy a seguir con mi estudio voy a jugar mis pelotas tranquilos esto es una señal yo no voy a seguir en esta pendeja así mismo me desencanté la única vez la única vez en mi vida que yo me desencantado de la pelota pero tú fuiste muy maduro en tomar decisiones así te digo porque tú sabes que muchos muchachos tú sabes son sueños es que yo tenía es que yo tenía yo tenía una presión extra que era una presión familiar tú sabes a mi mamá le costó mucho entender lo que era el negocio del béisbol y era lógico estamos en el 95 y ya no se habla de aquí publican ahora publican en el periódico esperan el día el día julio 2 para hacer publicaciones en periódico y los papás muy felices en la vida o sea mi mamá me vio jugando pelota una sola vez y yo firmado tú sabes no es como ahora yo ahora que veo que está Juan Soto el papá de Juan Soto que a quien lo aprecio mucho eso no es como ahora que yo aquí mismo recibí a Belki aquí a la mamá de Juan Soto y esa mujer se bajó y le cayó atrás a su muchacho para ver a su muchacho cuando estaba ahí en la rookie es como ahora y había una presión yo tenía mucha presión porque mi mamá sufrió mucho cuando estaba lesionado porque cuando estaba lesionado tú vas para tu casa y mamá ve que uno te la fuñó del hombro después del codo y no entendía esas cosas tú sabes yo sabía una presión y yo ya yo decía pero es que esto no puede pasar yo decía yo estaba ready para tirar mi bullpen el hombro no apareció y que más yo quiero entonces yo lo único que hice es para que no me dieran la cantaleta en mi casa yo seguí estudiando pero yo quería hacer pelos de él yo quería firmar yo quería volver a firmar y no pero yo en eso sí yo estaba claro yo quería porque a mí me gustaba lo que yo estaba haciendo de la publicidad también tú sabes para nadie es secreto que vivo prácticamente de eso ahora yo yo recuerdo que él hace dos años me encontré con Mendy López en los campos de entrenamiento de los piratas de pisco y ahí fue que él se enteró yo trabajaba con los toros y me dice pues ¿qué entonces aquí? yo le digo no yo trabajo en esto yo sabía pero muy inteligente para estar en pelota y él decía no, no lo diga así no, pero él tiene razón o sea no por la inteligencia sino porque de verdad hay gente que cree que porque ya tú no pudiste dar pelotero ya la vida se te acabó y el béisbol te da muchas oportunidades de estar trabajando en el área sin ser pelotero y a lo mejor eso es lo que papá Dios me tenía guardado tú sabes trabajar en la pelota hay mucha gente que no reconoce la parte de de que uno se ha desempeñado como cronista deportivo y que ha trabajado en programas muy buenos y que uno hace sus analíticas certeras con lo que pasa en el béisbol participando en programas muy buenos y todo pero la gente siempre te ve Antonio el de las redes sociales pero si me quieren ver así no hay ningún problema tú sabes eso fue a mí un honor que la gente sepa que uno trabaja en el área y que uno puede combinar las dos cosas gracias a esas dos cosas yo pude conseguir un trabajo aquí en Estados Unidos muy bueno por tener el conocimiento de marketing digital y de ser pelotero mirenlo ahí como son las cosas pues Dan te graduaste publicista ¿no? en la universidad católica bueno vamos no sé cómo maneja ese dato pero somos somos ingresados de la misma universidad ah no sabía yo también me gradué en la católica pero de comunicación bueno en la escuela de comunicación social claro lo que pasa es que en ese tiempo era publicidad y periodismo que estaban juntos y ya cuando uno iba avanzando se iban ya el pensum iba llevándote a ti al área gráfica que era donde yo quería estar pues Dan ok pasas a ser profesional cuando Antonio pues San creo que la gente hoy en día te conoce en esa área más por los toros y todo esto cuando Antonio pues San inicia su carrera en redes sociales claro las redes sociales no son por lógica elemental no son tan tan viejas pero cuando inicia en esto de las redes son viejas porque por ejemplo yo llegué a hacer yo llegué a trabajar con con algo tan sencillo como era el MSN Messenger trabajé con lo que era eh haciendo pauta y diseño para comer para para eh como se llama Dios mío Hi-Fi uff eh MySpace uff eh muchachos todo eso que tú hacías tú lo tenías que mandar para Argentina porque ahí era que lo aprobaban ellos eran los que tenían que bregar con todo eso en la parte de Latinoamérica eh de donde nace todo eso imagínate tú eh cuando yo inicio en redes sociales viene de esa parte porque yo ya yo estaba en publicidad trabajando en una agencia de publicidad como diseñador de los gráficos después como director de arte después como creativo que esa fue la última la última fase de la carrera de publicidad oye porque para llegar a esa fase que sea duro eh tuve buenas personas que tuve buena clase buena eh una buena escuela eh que fue publicitar Interamérica también para ESV video en ese tiempo eh yo tengo como tres comerciales por ahí ya no están en el aire pero yo hasta comerciales llegué a hacer como creativo comercial de Malta More de Malta India comercial de un cementerio de parte del Prado eh hay uno por ahí en el Alcorcino yo tengo como tres comerciales están por ahí eh en Europa yo tuve que hacer comerciales de Prado más adelante más adelante en tu carrera creo que no tú me corriges en los inicios del Twitter tú trabajaste con lo que era antes Orange Dominicana ¿no? ah no 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 lo que pasa es que cuando ya yo llego a OMD que fue prácticamente mi escuela cuando yo ingreso ya y me defino y tomo el camino por el marketing digital empecé gracias a a una persona que me orientó y me dijo oye pero ven acá todo lo de pelota tú siempre estás en los programas de radio eh métete ahí métete ahí eh porque eso debe ser el futuro cuando él me decía métete ahí era redes sociales entonces yo decía bueno tú me sacas un Twitter y y vamos a sacar qué fue lo que yo saqué un blog ¿cuál fue ese año? ¿qué año fue eso? 2009 wow 2009 y me dijeron mira métete ahí que es el futuro y yo le hacía mucho caso a esa persona y yo dije bueno vamos a darle para allá y entonces ahí vino una oportunidad de que yo tenía un blog que se llamaba Sobre el Diamante que después se convirtió en una página que la gente la entendía mucho y se convirtió en un programa de radio después eh eh conseguí una pauta eh un anuncio de Orange y para esa época era la serie del Caribe de 2010 no me acuerdo cuál qué año fue la serie del Caribe que había en República Dominicana y entonces Orange me contrató para yo ser el tuitero de la serie del Caribe para Orange entonces ya tú sabes yo me tuve que chupar desde las 2 de la tarde del juego con una computadora tuitea y mira como era antes yo tuiteaba de mi cuenta y Orange la le daba retweet wow así era o sea a mí no me daban acceso a la cuenta de Orange yo tuiteaba para mí un play by play de todos los juegos y Orange hacía así y le daba retweet y ahí después conseguí trabajo para hacer el tuitero de la Liga Nacional de Baloncesto Scotia Bank wow haciendo lo mismo tuiteando y ahora y la cuenta de Scotia Bank dándome retweet y así empecé así empecé así empecé pero prácticamente yo era una persona igual como están los muchachos ahora que hacen dan información en las redes se correan de buena fuente y y dan las informaciones a su estilo hasta que ya yo digo bueno espérate hay que capacitarse entonces en la oficina también tenía la facilidad de de estudiar una cosita aquí una cosita allá yo nunca le he tenido miedo a nada de eso no no fue en Santiago 2008 no fue la de la otra entonces fue no porque en la de 2008 yo no trabajaba en entonces si fue fue 2012 entonces porque cada cuatro años en la de 2012 fue Santo Domingo ese año ya no la he escogido en el 2010 fue en 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 Venezuela no pues yo digo 2012 2012 sí fue Santo Domingo exacto ese fue el año ese fue el año y ya a partir de ahí imagínate ya yo eso de que Instagram bueno cuando salió se lo saqué después pero yo era blogueando y me pagaba horas por 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 tener un blog y en ese blog salió eran un grupo entero de blogueros que estaba Roberto Cabada Bolívar Valera estaba yo estaba Amite Nishio todos eran un grupo grande de blogueros que estábamos en esa en ese paquete para Orange y y como te digo uno fue creciendo capacitándose allá un tiempo que estaba ya con José Antonio en el año 37 donde tenía la facilidad de estar con ellos ahí en la noche un grupito súper chulo a 37 ahora no me acuerdo cuántos años tienes pero yo estuve para el sexto aniversario o sea ellos tienen que tener como 10 o 12 y eso a 37 es una escuela tienen otro hijo ellos ellos tienen tiempo ahí ya estuve en ESPN Dominicana en Desayuno Deportivo después estuve con Joana y con Alexander en Ligas Menores en Acción y en ESPN también vamos a cerrar faltan 27 segundos vamos a cerrar y volvemos y regresamos en otra parte porque quiero que hablemos de tu tiempo en la radio como inicia y de lo que la gente conoce el torolío vamos allá